Si yo hubiese estado, Diego no hubiese muerto. Hoy ya digo que lo que iba buscando era el sacerdote, iba buscando al cura. De la misma forma que en San Isidro buscó al cura, no atacó a nadie más, simplemente al sacerdote, aquí era lo mismo. O sea, si yo hubiese estado, pues verdaderamente Diego no hubiese muerto. Para nada, de hecho, a lo mejor está mal decirlo, pero la parroquia tiene una apertura grande, especialmente, pues yo creo que el 75% de las personas que vienen a Cáritas son musulmanes. Y nunca hemos tenido problemas con ellos, siempre hemos tenido buena relación y, de hecho, en la parroquia jamás ha habido problemas.